Hola, buenas tardes. Para los que no me conozcan, me llamo José Luis Folgado y soy el director ejecutivo de Valencia, la Metropolitana y de Castellón. Me han pedido que grabe este vídeo para comunicaros la próxima, el 28 de septiembre, es la conferencia global de BNI España en SDF, en Sabadell si no me equivoco. Muy interesante, bueno, siempre es bueno acudir a este tipo de eventos porque aparte de conocer a más empresarios, el tema del networking se basa fundamentalmente en crear círculos de contactos y conocer empresarios que puedan en un determinado poder transferirnos conocimientos, poder conocer empresarios que nos puedan aportar referencias y la formación, muy importante la formación. BNI se basa fundamentalmente en la formación. Hay grupos en nuestras regiones que llevan mucho tiempo y la asistencia a la conferencia nacional siempre, aun a pesar de llevar mucho tiempo, siempre les aporta más conocimiento, más relaciones, más contactos, más visibilidad, más opciones de negocio, porque creo que estamos aquí para generar referencias, ¿no? Pues esto es una grandísima oportunidad para todos nosotros. Suerte, que os vaya muy bien en la vida y nos vemos el día 28 de septiembre en la conferencia en Sabadell. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.